Hola mis amigos, gracias por su compañía y apoyo. Nosotros felices de poder compartir con ustedes semanas tras semanas. Vamos a hablar nuevamente de salud, porque es muy importante. Sobre todo, este último estudio que hizo una universidad local. Vale, veamos que arroja esas investigaciones. Científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos evaluaron algunos alimentos clasificándolos según su carga de enfermedades nutricionales para el ser humano y su impacto en el medio ambiente. El estudio publicado en la revista Natural Food analizó 5.853 alimentos para evaluar su repercusión en la salud de los seres humanos y el impacto ambiental y a continuación los clasificó según su carga de enfermedades nutricionales. Según la investigación, comer un perrito caliente le quita a las personas 36 minutos de vidas sin complicaciones de salud, mientras optar por comer una porción de nueces ayuda a ganar 26 minutos de vida saludable. Katrin Tianun, una de las autoras de la investigación, señaló, En general, las recomendaciones dietéticas carecen de una dirección específica y viable para motivar a las personas a cambiar su comportamiento y rara vez las recomendaciones dietéticas abordan los impactos ambientales. La comida que suma y resta. Con el fin de evaluar el impacto de los productos en los seres humanos, los expertos desarrollaron en el Índice de Salud Nutricional utilizando para calcular la carga neta beneficiosa y perjudicial para el organismo en términos de los minutos de vida saludable, que está asociada con el consumo de una porción de comida. Así determinaron que una bebida azucarada quitó 8 minutos de vida saludable, mientras los sándwiches de mantequilla de cacahuate o maní y mermelada a base de frutos secos suman 33 minutos. Los cacahuates y el salmón ahumado proporcionan de 26 y 16 minutos de vida saludable respectivamente. Por el contrario, un perrito caliente de ternera quita 36 minutos de vida. Debido al efecto perjudicial de la carne procesada, mientras una ración de pizza de vegetales resta 1.4 minutos. Los alimentos que matan al medio ambiente. En cuanto al impacto ambiental, los científicos estudiaron el ciclo de vida de cada alimento, desde su producción hasta su consumo. Por último, combinaron los resultados nutricionales y ambientales y clasificaron los alimentos en tres zonas de colores, verde, amarilla y roja. La zona verde representa los alimentos que son nutricionalmente beneficiosos y de bajo impacto ambiental, entre los cuales se encuentran las nueces, vegetales, legumbres y mariscos, entre otros. En la zona roja, se ubican los alimentos que deberían reducirse o evitarse en la dieta, como la carne de res, cerdo, cordero y las carnes procesadas. Finalmente, zona amarilla, la mayoría de las aves de corral, lácteos, cereales cocidos como el arroz y verduras producidas en un invernadero, tras considerarlo como ligeramente perjudiciales desde el punto de vista nutricional o que generan un impacto medioambiental moderado. Conclusiones del estudio. De acuerdo con los resultados obtenidos, los investigadores sugirieron algunos cambios en las dietas que podrían ayudar a las personas a comer más saludable y reducir el impacto en el medio ambiente. En este sentido, recomendaros reducir el consumo de carne altamente procesada y aumentar la ingesta de frutas y verduras cultivadas en el campo, legumbres, mariscos de bajo impacto ambiental y los frutos secos. Asimismo, los alimentos clasificados en la zona amarilla, como lácteos, aves de corral y varios platos a base de cereales que pueden sustituir los alimentos de la zona roja. Concluyeron los autores. Ya ustedes saben, somos lo que comemos, pero antes nuestro contenido. Los talibán conformarán un gobierno inclusivo este 31 de agosto. Los autores de Hollywood que están divorciados del agua no se bañan. Italia abre sus puertas al pueblo asgano. Todos sabemos los beneficios de la omega 3, por eso existen alimentos que no deben faltar en tu dieta, como la cadaya o verdel, que es un pescado azul con 10 gramos de grasa, por cada 100 gramos de porción comestible. Cuenta por tanto de ácidos grasos polisaturados y entre ellos el omega 3. Saludable. Además, es como todos los pescados, es un alimento rico en proteínas de alta calidad. El salmón es una fuente excelente de proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales, incluyendo potasio, selenio y vitaminas B12, pero en su contenido de ácidos grasos, el omega 3, lo que recibe mayor atención. La sardina es un pescado azul o grasos y es muy buena fuente de omega 3, que ayudan a disminuir los niveles de colesterol y de triglicéridos, además de aumentar la fluidez de la sangre, lo que disminuye el colesterol y el riesgo de aterosclerosis. Hígado de bacalao. El aceite de hígado de bacalao se puede encontrar en pequeñas cápsulas de elboristería de forma generalizada. Contienen ácidos grasos de omega 3, que ayudan no solo a combatir, sino también a prevenir distintas enfermedades. El arenqui. Es un pescado azul que contiene 18.18 gramos de proteínas. No contiene carbohidratos. Contiene 17 gramos de grasas por cada 100 gramos y no contiene azúcar, aportando 233 calorías a la dieta. Estos son algunos de los alimentos que no pueden faltar en tu dieta que te contribuyen al omega 3. Nuestros vecindarios están muy bien representados aquí en Comunidad. República Dominicana, continuando con el caso Medusa. Ya fue escogido tribunal decidirá si James Allain se queda o sale de prisión. La primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue apoderada para el conocimiento de un recurso interpuesto por la defensa del ex procurador general de la República, James Allain Rodríguez, implicado de corrupción medusa. El tribunal de Alzada no ha fijado fecha por el conocimiento de recursos interpuesto por los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Vianji, Pumarol y José Martínez Hoppelman, con el cual buscan obtener la libertad de Allain Rodríguez. El ex procurador, quien guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, hombres, es acusado de formar parte de un entramado de corrupción para estafar al Estado con más de 6.000 millones de pesos. En la instancia, el Consejo de Defensa del exfuncionario pide al tribunal prescindir de toda medida cautelar al recurrente, quien prometió no sustraerse del proceso ni procurar dirigencia, de obstrucción, de investigación en su contra, estando listo a acudir cuantas citaciones legales sean necesarias. La defensa puso de garante al empresario Moisés Augusto Enrique Franco, cuyas pretensiones probatorias son ganar confianza en que el imputado no se distraerá del proceso ni eludirá la justicia. Además de James Allain, está en prisión los colaboradores de la procuraduría, junto a la gestión y ahora imputado, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Inver, pero se desconoce si apelaron la decisión del tribunal. Les informó Daniela Baez. Los acontecimientos internacionales más importantes en Un Vistazo al Mundo con Caterin Cano. Hola y bienvenidos a Dale un Vistazo al Mundo con Caterin Cano. Vamos a empezar con nuestra información. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, señaló este miércoles que espera que los talibanes cumplan con su compromiso de permitir la salida de los estadounidenses y afganos que quieran abandonar Afganistán después de que las tropas se retiren el 31 de agosto. Así se expresó Blinken en una rueda de prensa en el Departamento de Estado para comentar los esfuerzos en marcha para complementar la retirada de Afganistán para la fecha final marcada por el presidente estadounidense Joe Biden. Los talibanes adelantaron este miércoles que en cuestión de días espera formar su gobierno inclusivo al asegurar que tratarán de concluir este proceso antes del fin de la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán, prevista para el 31 de agosto. La nueva administración, en la que se espera que figuren los hombres más poderosos del movimiento fundamentalista, será decisiva para marcar el nuevo camino que va a seguir este país tras 20 años de guerra, donde además será clave la línea que siguen asuntos como los derechos humanos para recibir un crucial apoyo internacional. El aumento de muertes debido al COVID-19 tiene abrumada una funeraria de Winter Garden a 22 kilómetros al oeste de Orlando, donde los ataúes se apilan hasta el techo a la espera de las cremaciones. El canal virtual West 2 del centro de Florida detalló que la funeraria Westside tiene dificultades para incinerar cadáveres más que durante la primera ola de la pandemia en el 2020. Muy bien, yo me despido por hoy. Sigan ustedes con más de nuestro programa Indirecto TV con Ana Pereira. Que pasen un feliz fin de semana. Más adelante, los actores de Hollywood que están divorciados del agua, no se bañan. Italia abre sus puertas al pueblo asgano. Llegó la hora de quemar grasa y bajar de peso con productos 100% naturales y bajos en calorías. Vamos a depurar el organismo optimizando los mecanismos termogénicos del cuerpo y reducir el peso corporal. Yo ya lo hice. Tú puedes ser el nuevo testimonio. Llama ya 347-656-4877. Hola mi gente de Recorrido Turístico con Daniela. Llegó lo que tanto esperaban para calmar este calor. Así es, nos vamos a recoger las maravillosas playas de Puerto Plata. Como lo escucha Playa Cabarete y Sosúa. No te puedes perder este domingo 19 de septiembre incluyendo refrigero ligero en el transporte. Todo por un costo de mil pesos por persona. Te esperamos. Contacto al 829-725-0368. Con Daniela. Bueno, vamos a hablar de un tema un poco extraño. Pero es así. Señores, usted sabe que desde pequeños nos inculcan el aseo, el que hay que bañarse todos los días, dos y tres veces al día. Sin embargo, últimamente hay una tendencia entre los actores de Hollywood y los famosos personajes donde no se bañan todos los días. Y han hecho hasta estudios de la importancia de que no es necesario bañarse diario. Griselis Martínez, desde Roma, nos dice, ¿quiénes son esos artistas que tienen miedo al agua como el diablo a la cruz? Pues asimismo de mi querida Ana Pereira, existen muchísimos artistas que tienen una reserva o tienen una opinión sobre el baño y que no se debe hacer todos los días. Y miren, yo tengo una lista increíble de los artistas que uno ha admirado, que siempre hemos tenido esos pensamientos también y de amores platónicos que le tienen su miradita a que no hay que bañarse todos los días. Iniciamos de una vez con uno que ha roto muchos corazones y es justamente Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio dice que él no se tiene que bañar todos los días, que con cambiarse una camisa y que tampoco usa desodorante, porque los desodorantes ustedes saben que dañan el planeta y también que hay muchos países que no tienen agua y por qué tenemos que desperdiciar agua todos los días cuando nuestro organismo y nuestro cuerpo tienen su propia defensa. Bueno, esa es su opinión y de igual manera Brad Pitt, señores, Brad Pitt dice que no, que él tiene mucho trabajo, muchos hijos, son seis hijos y todo y que no, que no hay que bañarse, que nuestro organismo, nuestro cuerpo, una máquina perfecta no necesita bañarse todos los días, que con toallitas húmedas se resuelven, se cambia de ropa y basta. También él considera que los desodorantes porque dan en el ambiente no se deben utilizar. Bueno, miren, Crystal Bell, ella dice que ella es rock, ella es tan aledor, que nuestro cuerpo es una máquina perfecta y que ella avisa cuando hay que bañarse. Entonces, cuando ella llene, ella dice, ok, el cuerpo me está diciendo que hay que bañarse. Bueno, señores, son muchas opiniones y muy interesantes porque nosotros nos crecimos con la costumbre de que hay que bañarse hasta atreverse al día. Nosotros estábamos en error. También, un actor que tiene un problema grande y es justamente el actor de crepúsculo. ¿Se acuerdan de esa serie que también él participó en la serie de Harry Potter? Mi amor, este chico daba carpeta en ese ser porque sería como un perro muerto. Y nadie quería estar cerca de él. Yo creo que por eso es que en todos los premios y todas las partes que eran no la siempre con Vela en el tiempo de la saga Vela siempre estaba como alejada. Es que el hombre que pica y se extiende. No le gusta bañarse, no le gusta cambiarse la ropa y es un sinnúmero de problemática y un asfixiado de este chico. Otro actor que también es pro a no bañarse es Jane Gillemar. Un actor que actualmente es elegido para hacer la imagen de la línea de Prada Luna Rosa Ocean ha dicho que no hay que bañarse todos los días. en esa opinión decimos que existen algunos estudios también de profesionales de médicos quienes certifican que bañarse todos los días altera nuestro pH y que también son las partes vulnerables las que deberíamos asearnos todos los días. Así que que no se sientan mal cuando ustedes no se bañen un día o dos. Eso no hace daño dicen los expertos y vamos a llevarnos de los famosos. Nosotros regresamos a los estudios de En Directo con Ana Pereira. Desde la llegada de los talibanes a Afganistán la inmigración ha sido masiva. Algunos países le han dado la espalda le han cerrado las puertas otros no. Tal es el caso de Italia que lo ha acogido y tiene programas especiales para ellos. desde Milán Evelyn Tavares nos informa más de estas y otras informaciones. Adelante Evelyn. Saludos a todos. Sí Ana como decías en la introducción son muchos los municipios italianos liderados por todos los partidos que han expresado su voluntad en acoger a los refugiados afganos. A continuación veamos esta y otras noticias más. Los cuerpos cansados probados por los últimos días en Kabul los rostros marcados por la tristeza y la frustración por la nueva crisis que vive su país pero también un rayo de esperanza porque el avión ha aterrizado. Afganistán está lejos y existe la posibilidad de una nueva vida por delante. ¿Cómo será si será difícil volver a empezar y por qué medios? Es un problema que no deberían preguntarse al menos por ahora. Así se ven los afganos que llegan a Italia en estos días quienes los reciben por primera vez en el aeropuerto de Fulmichino gracias al puente aéreo para quienes han colaborado con este país y para sus familias. Numerosos alcaldes se han movilizado para acogerlos como Milán, Roma, de Bolsano a San Giorgio a Cremano, Napoli, de Ferrara a Bari y otros más. Las imágenes de los refugiados afganos entre ellos mujeres y niños demuestran que es lo único que puede hacer el occidente en estos momentos. En otro orden, cada vez más VIPs eligen Italia para pasar unos días de vacaciones o celebrar una ocasión especial. La última vez que aterrizó en Puglia, aunque no es la primera vez, Madonna, la estrella del pop estadounidense, ha optado por regresar a Borgo, en Gnassia, un conocido resort de lujo en el campo de Sabelletre de Fasano, en la provincia de Brindisi, donde estuvo también en el 2017 e incluso antes del año anterior. Y aquí celebró sus 63 cumpleaños junto a su familia y unos queridos amigos. El modelo Joshua Lee, gran amigo del artista, inmediatamente pensó en capturar y revelar algunos detalles de la velada. Compartió algunos momentos de la fiesta a través de sus historias de Instagram. Primero, una toma desde arriba del lugar de ensueño, luego una foto de Madonna de pie en la cabecera de la mesa frente a una cena exclusiva hecha en Puglia. Este mirando es todo por esta semana. Para el directo les informó Evelyn Tavares. Adelante estudio. Sí, New York. Ofrecemos una gama de servicios para cambios de apariencia. Expertos en técnicas de color, cortes, maquillaje permanente, uñas y extensiones. Somos especialistas del cabello rizo. Para citas, llame al 347-531-2781. Estamos ubicados en el 312 oeste de la calle 231 en el Bronx. Visita nuestra página y redes sociales Angela Beauty New York. Se trata de verse bien y sentirse mejor. Porque los dominicanos en el exterior necesitamos y queremos saber todo lo que sucede en República Dominicana. Un equipo de indirecto les trae cada semana todo lo que sucede en Quisqueya la Bella. Iniciamos con Martín Espinal. Gracias, saludos. Y los menores de 18 años, así como los adultos mayores que ya tienen su segunda dosis, son quienes más están acudiendo a los centros de vacunación como este aquí en Villajuana. Aunque en el país se está vacunando contra el COVID desde febrero pasado, es ahora, siete meses después que Francesca acude a un centro de vacunación, el que opera en el club Mauricio Báez. La universidad me está siguiendo para poder ingresarla y tengo que ingresarla. Pero si por mí es que la quite y no me interesa. En Pero, doña Belquis llegó para ponerse refuerzo de la tercera dosis y aprovechó para exhortar a quienes no lo han hecho decidirse lo antes posible. Yo le aconsejo que se ponga su vacuna porque eso es para el bien de uno. Entonces tenemos que cuidarlo unos con otros. Es que en las últimas semanas sigue lenta la afluencia a los centros de inoculación. No obstante, las advertencias del ministro de salud y la vicepresidenta de la república de que en los meses entrantes podría haber un repunte del COVID en el país. La vacunación no marcha igual que como marchaba anteriormente, pero más o menos estamos vacunando entre 50 veces, 25 y así. Lamenta que una parte de la población no entienda la necesidad de reforzar la lucha contra el coronavirus y que una de las armas más efectivas es la vacuna. Más de 619 mil personas en República Dominicana ya han recibido la tercera dosis de Pfizer. Según la página vacuna TRD de más de 7 millones de personas proyectadas para ser inoculadas contra el COVID en el país, solo 4 millones 594 mil han recibido las dos dosis. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó. Gracias, Martina. Continuamos en República Dominicana, pero ahora con Daniela Baez y su recorrido turístico. Bienvenido a su recorrido turístico con Daniela. Hoy en una nueva entrega le estaremos hablando del Hotel Meliá donde desvela interés en contar con un hotel de Santo Domingo y sobre todo el Santiago Primera da sus palabras que es el director de la cadena de reforzo dominicano Caicana en Lázara en Nueva York con American Island. y el Zibao. Con el buen ritmo de recuperación del turismo en la República Dominicana se ha puesto en marcha un amplio programa de desarrollo de destinos de sol y playa encabezados por pedernales y michis. Atrayendo la atención de cadenas hoteleras tanto tradicionales como de nuevas marcas, todos comparten el interés de expandirse en el mercado turístico dominicano. Este boom de crecimiento hotelero toca también al turismo urbano de Santo Domingo pues su oferta para el mercado corporativo tiene motivada a varias cadenas netamente urbanas y reconocidas hoteleras del segmento de sol y playa en el país. Tal es el caso de Meliá Hotel International. Según Santiago Rivera, director de la cadena de República Dominicana, Meliá se encuentra totalmente abierta a cualquier oportunidad que surja de los destinos de pedernales y michis, pero está mirando un poco más acertado en Santo Domingo. sostuvo. Creemos que Santo Domingo es una ciudad que va en auge y pedernales y michis con toda la ayuda del gobierno. Será un boom y más adelante veremos el tema. Ahora mismo estamos viendo cosas y temas un poco más confidenciales que más adelante le dejaríamos saber, agregó. Le afirmo que la cadena española si quiere contar con un hotel en Santo Domingo, pero todavía no tenemos nada en concreto. Fueron sus palabras. Y en otro orden está el Sky Cana, la cual enlazará Nueva York con el Aila y el Cibao. Ejecutivos de Sky Cana, la nueva línea aérea del capital dominicano anunciaron que próximamente iniciará operaciones desde Nueva York y en Estados Unidos hacia los aeropuertos Las Américas, Aila y Cibao en la República Dominicana. Una comisión de la aerolínea visitó al consul dominicano Eligio Yáquez para presentarle los planes de operación de Sky Cana donde dijeron que la empresa empezará a operarla a partir del 18 de noviembre y el 2 de diciembre de este año 2021. Fran Díaz, presidente de la empresa, informó que actualmente Sky Cana realiza vuelos diarios desde el aeropuerto de Punta Cana en la ciudad de Higüey y Miami. Explicó que Sky Cana ofrecerá una tarifa plana, una maleta y equipaje de manos gratis y el pasajero cubre el costo. Podría llevar hasta 5 maletas adicionales, entre otros. Aclaró, sin embargo, que en el invierno la tarifa aumentará a 50 dólares debido a que hay que descifrar los aviones. Informó que Sky Cana utilizará la Terminal 1 en el aeropuerto John F. Kennedy, la cual tiene 13 puertas de entrada y salida. Aseguró así mismo que los pasajeros disfrutarán comidas calientes dominicanas a bordo, así como otras facilidades durante el vuelo. Y de su lado, el consul Yages le dio la bienvenida a los ejecutivos y expresó que las puertas del consulado siempre estarán abiertas para apoyar este y otro tipo de negocios que beneficien la economía de la República Dominicana. Hasta ahora no me entrega de Recuerde Turístico con Daniela. Gracias Daniela y usted vaya a nuestra página de YouTube, suscríbase, denle like, comparte, continúe que todavía hay más. Observatorio de Prensa con Luis Alfredo Collado. El municipio de Baitoa libra una intensa batalla contra Cemento Cibao, un monstruo que lleva décadas dañando el medio ambiente y la salud de mucha gente. Se recuerda la lucha que hubo a principios de la década de los 90 contra el polvillo que emanaba de esa fábrica que no solo afectaba a los habitantes de Palo Amarillo sino que viajaba por el aire causando problemas respiratorios a los residentes del barrio La Yaguita de Pastor de Santiago y por ahí en esa dirección hasta La Canela según denunciaban sus moradores y ambientalistas en medios de Santiago y todo porque Cemento Cibao operaba sin filtros que evitaran el escape del polvillo y como no había control ni estadísticas de los afectados y probables víctimas fatales nunca se supo en qué paró ese crimen ecológico y todavía hasta el año 2009 había quejas por ese problema según relata la publicación que ven en pantalla que recoge denuncias de los habitantes de Palo Amarillo y otras comunidades próximas a la cementera pero ahora la lucha es contra la extracción de material en los melaos y Alfredo Matías coordinador de la unión de organizaciones comunitarias de Baitoa nos cuenta cuándo empezó todo esto desde marzo del año 2019 la empresa Cemento Cibao ha pretendido explotar estas tierras extrayendo material de caliza arena y otros materiales que son utilizados en la producción de cemento desde ese instante organizaciones comunitarias y personas municipios de las comunidades de Baitoa se han opuesto a esta pretensión de la empresa Cemento Cibao y dirán algunos ¿y por qué ustedes se oponen? ¿por qué producir cemento va a contribuir al desarrollo? pues en el caso nuestro no no hay una acción de desarrollo es todo lo contrario porque se va a afectar la flora la fauna la tranquilidad la salud de quienes vivimos en el entorno entiéndase todos los pobladores del municipio de Baitoa nosotros como ciudadanos tenemos que cuidar y proteger nuestro medio ambiente nuestros ríos y arroyos y la salud de cada uno por eso nosotros estamos en pie de lucha la lucha contra cemento Cemento Cibao conjuga la dignidad de Baitoa con el valor de enfrentarse a una empresa tan poderosa que con sus abundantes recursos puede aplastar a cualquiera Florida y como Baito exijo no a la explotación minera Cemento Cibao al igual que cualquier otra empresa lo único que le interesa es su capital pero no es la primera vez que Cemento Cibao enfrenta protestas y el rechazo de la gente eso viene desde hace mucho tiempo y ellos también han tenido batallas legales internas que han enfrentado a los herederos dueños de la cementera y otras empresas de la familia Rodríguez que ya con todo lo que han vivido debieran tomar un poco de conciencia de la magnitud de los daños que han causado desde el establecimiento de la cementera aunque parece que son bastante tercos porque lo que hacen es amedrentar y en otro aspecto buscan la aprobación de los más vulnerables regalándole baratijas y de esa forma disfrazan su responsabilidad social corporativa De esta manera hemos llegado al final del programa esperamos que todo el contenido haya sido de su agrado nos vemos en la próxima entrega en la próxima de la próxima